¿Cuánto tiempo he estado lejos de aquí? Buscándome en otra parte, lejos de mi abismo, huyendo de mí Corriendo pa' no encontrarme Ese miedo que no entiendo, que me moja las alas Paso el tiempo, ya comprendo que la vida es solo un reflejo Que el amor te trata como tú lo tratas Ya entra la luz, oh oh, por mi ventana Ya entra la luz, es una luz tan clara Ya entra la luz, oh oh, por mi ventana Ya entra la luz, es una luz tan rara El mundo me ofrece en la palma de su mano Vagas ilusiones en un mundo desmesurado Perdóname si no buscaba mi estrella Pero me consumía, soñando que llega Y el que espera nunca llega, que no, que no Y el que arriesga, gale o pierda Duerme mejor si te pesa tanto miedo Arráncalo, te lanzan beso en la primavera Ah, 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 tú corre Atrápalo, te está lloviendo y sale el sol Ah, 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 tú corre Atrápalo, te está lloviendo y sale el sol Y entra la luz, oh oh, por mi ventana Y entra la luz, es una luz tan clara Y entra la luz, oh oh, por mi ventana Y entra la luz, es una luz tan clara Y entra la luz, oh oh, por mi ventana Y entra la luz, es una luz tan clara Y entra la luz, es una luz tan clara Y entra la luz, es una luz tan clara Y entra la luz tan clara